Música Hola niños Hoy vamos a ir con Lewis Hamilton Lewis Hamilton ha servido de Barcelona en Cataluña Música Ok brothers, vamos a dar unas vueltas al GP de Barcelona 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 Vamos a ver que tal nos salen las vueltas Estoy un poco dormido Luego después de subir este vídeo seguro que me Vaya a echarme una fiesta del tamaño del copón Si Madre mía como suena el coche Uy que me salgo Vale, ahí está Vamos a practicar unas vueltitas En el circuito de Barcelona Me apetece Mientras juego al Formula 1 de 3DS que compré el otro día, el sábado Dirás, compraste otro Si, porque Así el mío está guardado en el Osea el mío con las partidas y todo está guardado en la caja Y uso este Y este es para llevar Y si lo pierdo, pues no me duele tanto Porque el otro tengo todos mis recuerdos y me daría pena perderlo Si Uff Ay mierda Bueno, tranquilos, estamos practicando señores Y estoy medio dormido Esa es verdad Mira esta curva a día de hoy la modificaron Esta Ahí está Ahí está Gira bien el coche Creo que demasiado Demasiado Tengo que modificar el ángulo de filo de este juego Normalmente lo suelo modificar Dios, como suena El difusor soplado a veces Ahí está Vale, vamos otra vuelta A ver qué tal En el circuito de Barcelona ¡Barcelona! El minuto 28-3 Bueno, nada mal Esta fue una vuelta de mierda ¡Una mierda! Una vuelta un poco fea Sí, debo decir Lo del meme de mierda viene de un amigo de Costa Rica El Rodocop, un saludo a Rodocop, por cierto Grandísimo, hombre Grandísimo, grandísimo Mi amigo de Costa Rica Vale, voy bien, hombre, normal A ver, mejor que la anterior iba a ir a cojones Con lo mal que me salió la anterior vuelta, tío Hombre Yo me voy a mejorar más Ahí Me encanta andar con el McLaren Mercedes Ayer hice una vuelta pequeña con el Red Bull Ring Pero hoy toca a lo grande A lo grande Hostia, que me mato Vale, subimos por el piano Ahí está Vale, a ver cuánto recortamos Fantástico Has mejorado tu tiempo en ese sector Ahí Qué bueno Aquí es bueno solo meter una rueda y luego salir embalado Porque si no Si no... Si metes el coche entero pierdes unas cuantas décimas Y aquí ya frenas Ahí Y subes por ahí Vale, cuidado Vale, ahora sí, eh Ahora aquí es cuando gasto todo el KERS Y abro el DRS Y a tope Aquí a tope, señores Has estado bien Bien Un minuto 22.8 Vuelta... La vuelta más rápida del... En el juego de momento Una vez llegué a bajar a 1.19 en el otro juego En el otro cartucho Sí Buah, qué guapo, tío Está guapo este juego, ¿eh? En el circuito de España, como este fin de semana, señores Que yo igual estoy fuera Y no puedo subir muchos vídeos estos días Eh... Va a correrse el Gran Premio de España Eh... Que bueno, hay algunas curvas que modificaron este año Pero bueno Que bueno, que el circuito es más o menos lo mismo No cambió mucho en 20 años No... Algunas curvas, pero... Buah, pero es que los Fórmula 1 de ahora son unos aviones, tío Este... Este es... La aerodinámica esta era una locura Podría ser algo feucha, pero es rápida, tío Es muy... es muy rápido Ya veis que como voy trazando las curvas Bueno Empeoré medio segundo En el último sector Vale... Aquí hay que trazar a ras Uff... Intentas... Intentas siempre trazar a tope Pero claro, en la versión de 3DS Grabarla... Grabarla es más complicado que jugarla en privado, ¿eh? Sí, porque... Al grabar pues tienes el... El lápiz ese de... De... De error... Tienes el... Tienes siempre ese... Tienes siempre ese... En... Bastante más para aprender y luego grabarlo Sí... Bueno, cuantas veces jugo en privado al Grand Prix 2 Este que estoy grabando... Últimamente... Para... Vale... Vale... El circuito está súper bien, el del Montmeló... En Barcelona... Vale... Con el McLaren Mercedes de Hamilton del año 2011... Le quedaban aún tres años para entrar en Mercedes, ¿ven? Ahí está... Bastante limpias ahora las curvas... Ya estoy... Pidándole el truco al juego... Sí... Vale... Vale... Buah, qué bueno, tío... No, en serio... Qué guapo está este juego... Tío... Au... Guapísimo el Fórmula 2011... Mira que me encanta este juego, ¿eh? Vale... Ahí está... Un minuto 23... Va... Poquito, ¿eh? Empeoré un poquito ahí... Vale... Llega la frenada, señores... Me mola esto de hacer vueltas así porque... Me sirve para entrenar y para que veáis vosotros como juego también... Vale... Primera... Primer sector... Mejorando nada, casi... Unas décimas... Oh... Mierda... Que me salí ahí, ¿eh? Tentas entrar lo más rápido posible y al final el coche acaba afuera, tío... Vale... Renada para la cuesta arriba... Ahí estamos... Ahora llega la... La curva... Ahí está... Perfecto... Cuidado... Que me voy de largo, ¿eh? Me voy de larguísimo, tío... Vale... Voy a intentar arriesgar un poquito aquí las frenadas, chicos... No, vale... Ahí... Ahí está... Muy buena... Y ahora aquí... Todo el KERS y el DRS activado... Vale... Vuelta rápida... ¡Vamos! ¡Uh! Un minuto veintidós uno... Bajé setecientas milésimas... Setecientas décimas, tío... O centésimas... Bueno, yo que sé... Alguna de estas... Ahí está... Vale... Comenzamos... Seguimos corriendo toda velocidad... Ahí... Es increíble... Mira que me la apreto y solo mejoro unas cuantas décimas, tío... Es que la Fórmula 1 es una locura, tío... Sí... Y bueno, últimamente veis que estoy subiendo muchos vídeos cortitos... Y es porque no tengo tiempo, chicos... No tengo mucho tiempo esta semana... Ya para la semana ya se normaliza todo... Porque esta semana estoy un poquito... Ocupadete... Y cansado... Porque tuve muchos... Tuve muchas cosas que hacer... Así que bueno... Os lo aviso ya de... De momento... Por esas cosas... Vale, ahí vamos... Hasta habido tiempo en ese sector... Bueno, fue poquito... A ver si lo recupero ahora en el último sector... Vale... Qué maravilla... Grabar este juego me trae recuerdos de los inicios, tío... De mis inicios de YouTube... Y la gente en plan... No, tío... Pero que cuando compres la Switch no vas a jugar a la 3DS... Claro que siempre... Porque lo dices tú, amigo... Porque lo dices tú... Ahí está... Un minuto... Un minuto 21.5... Bajamos medio segundo más... Brutal, señores... Brutal... Sencillamente brutal... Bueno... Seguimos... Un minuto 21.5... Joder... Vamos muy bien, eh... Joder, qué maravilla, eh... Vamos súper bien, eh... Vamos súper bien, eh... Ahí estamos... Qué maravilla de curvas... La verdad es que el circuito de Barcelona tiene unas curvas brutales... Vaya subida... Vamos por la subida... Subida de cuesta arriba... Y vamos encarándonos por esta recta... ¡Ay, mierda! Vale, aquí empeoré mucho tiempo... Vamos encarándonos en esta recta... Hacia la curva de la Concordia... Para entrar en las últimas Chicans... Sí, aquí empeoré... Aquí la vuelta esta fue perdida... No pasa nada... Vamos a hacer esta vuelta... Acabamos esta vuelta... Hacemos una más y ya cortamos... Porque me iré a descansar un poquito... Porque estoy que no puedo con el culo, eh... ¡Uff! Vale... Frenamos... Llega la frenada, señores... Vale... Y ahora sí... Vamos a hacer la última vuelta... A tope... No importa... Vamos a hacer la última vuelta... A tope, señores... Ahí está... Vale... Vamos por aquí... Señores... A tope... Todo a ras... A toda velocidad... Vale... Llega la frenada... Muy intensa... Como veis... Muy, muy, muy intensa... Vale... Ahí está... Llega la frenada... Muy buena... Muy buena... Vamos a ver... Por aquí ahora... En la recta esta... Hace la curva de la Concordia... A ver cómo vamos... Va empeorando medio segundo... 5, 5, 5... Vaya empeoramiento... Es también más curioso... Aquí no es bueno entrar mucho con el coche... Porque se pierde mucho tiempo... Se pierde bastante tiempo en la entrada a las curvas... Llegamos a estas curvas muy... Muy pronunciadas... Vale... Ahí está... Y última vuelta... Ya encarándonos en la última vuelta... A tope... 1 minuto 22, 5... En fin, chavales... Creo que lo voy a dejar aquí por hoy... Así que nada... Un enorme abrazo a todos... Y nos vemos en el siguiente... Chao, chao... Chao... Ready... Do tipo... Chau...